Análisis del video, en una intersección auto va a ir de frente, combi va a ir de frente, la combi enviste el auto sacando de su carril, los pasajeros de la combi bajan dos personas y una tercera persona más, el auto salió más afectado, si solo hubiera reducido la velocidad en una intersección se evitaría este accidente. Dejo el video a velocidad real para que saques tus propias conclusiones quien tuvo la imprudencia y escribe un mensaje en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.